Efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer es acercar la demanda con la oferta y yo creo que este tipo de ferias lo que hace es exponer al público, además lo que hacen servicios tan importantes como el Servicio Econario de Empleo, agencias de colocación como Geocan. Es decir, yo felicito al Ayuntamiento de Tías, al Cabildo de Fuerteventura, a Solano, a la Federación Turística de Lanzarote, a la Cámara de Comercio, a las 40 empresas que están participando, mostrando lo que cada día hacen sus departamentos de recursos humanos, así como el Servicio de Intermediación y Prospección del Servicio Econario de Empleo, porque lo que hacemos es eso, buscar trabajadores que estén cualificados para esa demanda que tienen las empresas. Hoy es un buen momento para Canarias, tenemos más de 900.000 ocupados, tenemos además una tasa de desempleo por debajo del 15%, Lanzarote no es la excepción, el turismo tira de la empleabilidad del resto de los sectores de la construcción del sector primario, del sector comercio y por tanto hay una demanda importante de puestos de trabajo que están sin cubrir en Canarias y que tenemos con ferias como está la posibilidad de cubrirlos recurriendo a entrevistas a trabajo rápidos, in situ y en distintas modalidades. Por tanto, un trabajador hoy puede estar en varias empresas recibiendo información de los canales de comunicación y de las demandas de empleo que tiene y elegir la que mejor se adapte a su perfil profesional o cubra mejor sus expectativas de vida. Por tanto, esta feria yo creo que es la primera vez que se desarrolla en una isla no capitalina y habría que implementar el modelo en el resto de islas. Bueno, pues yo creo que Europa nos ha dado la receta, en este caso lo que nos receta la Unión Europea para parados de larga duración y colectivos de difícil inserción es que tengan mayor formación para poder acceder al empleo y de ahí que también en esta feria haya charlas dedicadas a las nuevas formas de formarse mientras están trabajando, cobrando y obteniendo un salario por ello como puede ser la FP Dual Intensiva o la FP Dual en su conjunto. Yo creo que la formación es una de las claves y retos que tenemos por parte del Servicio Canario de Empleo y la Consejería de Educación interconectada para formar a todos esos parados mayores, por ejemplo, de 45 años donde más del 40% no tiene estudios primarios, más del 40% acredita no tener estudios secundarios y por tanto la formación es el vehículo que puede reorientar su experiencia laboral hacia nuevos sectores e incluso cualificar la que ya existe. Yo creo que en las ferias como esta tenemos también la posibilidad de visibilizar toda esa oferta de formación que incluso pueden dar las propias empresas. Yo sé que esto es un discurso recurrente, exigirle al gobierno que las distintas empresas suban salarios pero el gobierno tiene un papel de árbitro y de mediador. Nosotros lo que hacemos es sentar a patronales y sindicatos para que negocien los convenios colectivos. Sabemos que el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, en hostelería se está negociando, por tanto va a haber subidas salariales en función de los quintos acuerdos de concertación nacional que ya acordó y publicó en BOE el Ministerio de Trabajo que es verdaderamente competente para, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional y quedan el resto de convenios colectivos que estamos convencidos que a lo largo de la legislatura se van a ir produciendo revisiones. Y pongo un ejemplo, el convenio colectivo del campo que está la mesa de negociación por primera vez sentada y conformada, que es un hito que en la legislatura pasada, por ejemplo, no se consiguió y donde los sectores, tanto las patronales como los sindicatos, están hablando de subidas salariales y mejoras para los trabajadores y de actualización de estos salarios en esta industria. Por tanto, yo estoy convencida de que la industria turística responderá a la llamada de los canarios y subir los salarios como ya lo está haciendo, muy por encima de lo que está haciendo y estoy convencida de que el resto de sectores harán lo mismo. Bueno, los planes de modernización son una oportunidad para mejorar los destinos en calidad y en competitividad, aunque también los planeamientos insulares son una oportunidad para medir la capacidad de carga, que es por lo que yo creo que muchas personas también protestaron el pasado 20 de abril. Por tanto, hay que tener un equilibrio y yo me alegro que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo se tomen en serio sus planeamientos porque es desde el planeamiento donde encontramos la respuesta a la ordenación y el equilibrio en todas las industrias, pero particularmente en la turística. Yo, como gobierno de Canarias, nosotros no tenemos competencia en materia turística para determinar si el plan de modernización cumple o no cumple, tendrá que ser resuelto tanto por ayuntamientos como por Cabildo, pero desde luego me parece una oportunidad maravillosa para poner de manifiesto que el urbanismo y que el planeamiento tiene respuesta por parte también en la actividad turística y eso es precisamente lo que intentamos con otra ley que está ahora a debate, como es el anteproyecto de ley de uso turístico de la vivienda, donde la vivienda vacacional no tiene respuesta en el planeamiento y queremos que el planeamiento dé respuesta a esa tipología extrahotelera dentro de esa subsectora de actividad turística. Por tanto, me parece una buena noticia que por fin se ponga por delante el planeamiento y las capacidades de carga como debate dentro de la industria turística.